¡Aaaaaaah! ¡Corte! 106. Hicimos 106 cortos. Hay más cortos que neuronas en mi cabeza. Estoy muerto por dentro. Nadie puede comprender lo que... ¡Siento ahora mismo! ¡Extraño hacer videos musicales! ¡Solía hacer una estrella! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Me pegué en el dedo! ¡También extraño los musicales! ¡240 millones de visitas! ¡Eres exitoso! ¡Tenía Mickey de rodillas! ¡Yo era más que una maldita broma! ¡Yo era...! ¡Mamá! 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 Ya salió al corto. Si están en 10 de 10, voy a hacer cosas. O cosas que no debería hacer. ¡Mamá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mamá! ¡Mamá! Intro Fin. Terminó. Volver a empezar. Y las canciones retomar. Pasechos ya nos aburrió. En serio nos cansó. Queremos música otra vez. Soy el único a quien por par. Mi pasado transformar. Trae la música otra vez. Volveremos a comenzar. El ciclo de brindar. Trae la música. 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 Música.